Presidenta, el pasado 16 de febrero se cometió un terrible atropello a los derechos humanos de dos jóvenes turistas mexicanos que se encontraban en la denominada Playa Mamitas, ubicada en el municipio de Solidaridad, en Playa del Carmen, Quintana Roo. Desde la Cámara de Diputados alzamos la voz en contra de esos hechos y condenamos el actuar de aquellos que se dicen ser dueños de las playas. Y asimismo de los cuerpos policíacos que esposaron y retiraron con uso de violencia a los turistas violentando todos sus derechos. Este caso ilustra la problemática que hemos venido discutiendo en esta Cámara de Diputados, alusiva al libre acceso y tránsito de las playas, iniciativa que ya fue aprobada por esta soberanía y que actualmente se encuentra en el Senado de la República para su aprobación e implementación. Por lo que exhorto a nuestros compañeros senadores a aprobar dicha propuesta de forma urgente. Mi solidaridad y apoyo a Daniel Sánchez García, a CENED, a Martín Rangel, por un libre acceso a las playas de México. Muchas gracias, diputado.